Amigos de City TV, en esta oportunidad tenemos que anunciar 36 años de vida del Banco Unión. Y estamos con su gerente regional, la señora Merinanzi Suárez Parada, para que nos hable precisamente de lo que significan estos 36 años. Gracias City TV por la entrevista. Bienvenidos a compartir con nosotros la celebración de los 36 años del Banco Unión, el Banco de los Bolivianos. La celebración del Banco la han visto ustedes en los datos. No solo el crecimiento que ha tenido en cuanto a lo que es patrimonio, un patrimonio importante, 180 millones. Invitarlos a que nos visiten, conozcan nuestras oficinas. Bien, muchas gracias amigos de City TV. Continúen ustedes con nuestra programación.